Contigo, contigo, todo lo que quiero, la te espalda es el querido Contigo, contigo, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero, la te espalda es el querido Qué rico, qué rico Vamos suavemente y paciente hasta que salga el sol Un sofuches en el sun, mi gran amor, la main hunt Magica es fe, el que quiere, ya hay en el que tú y yo Solo pura pasión dentro de tu corazón Men último, todo mi sueño eres tú Pero sin ti, beate aquí, tú, Juana, tú Contigo, contigo, todo lo que quiero, la te espalda es el querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero, la te espalda es el querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito La noche se ve bella, luna llena, dame un beso, mi amor Qué rico, qué rico, qué rico, lo que quiero, la te espalda es el querido Qué rico, qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero, la te espalda es el querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, todo lo que quiero, la te espalda es el querido Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, 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 contigo Contigo, contigo Contigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8